¡Qué feo! ¡Qué feo! ¡Fuerte el aplauso! Bueno, muchas gracias. Me pide Gisela Barreto que le haga la vueltita. Siempre me pide para vos, Gisela. Me dicen que Martín de Cabral le dice que está tomando un café en Bielorrusia en este momento. Un beso a Martincito. Queremos decirles que un día como hoy, pero de hace 20 años, Nahuel Emuti se sacaba las rastas y dejaba de hacer cosas con las bicis y los barcos. ¡Qué divino! Bueno, hoy tenemos un... No, es tremendo lo que me dicen porque hoy tenemos un fenómeno, un fenómeno humano. Como tenía Susana, como tenemos las grandes divas. Es una persona que se comió a 100 argentinos y dicen que los tiene ahí adentro. 100 argentinos dicen que están ahí adentro. Él es, este... Me están diciendo que no. ¿Que se comió gente, no? No. Ah, es un fenómeno natural. Ah, él es así. ¿Y es conocido? Porque yo no... No sé. Tiene mucho amor. Che, me dicen que está la doble de Sandra Callejón, la hermana de María Fernanda. ¡La doble! ¡Iguales! ¡Ay, qué divina! Perdón que interrumpí con eso, pero divina, sos igual, divina. A Sandra Callejón, la hermana de María Fernanda. Bueno, tenemos entonces a una persona que, bueno, no se comió a 100 argentinos, pero dicen que es un gran conductor. Yo, la verdad, no lo conocía. ¡Darío Barassi! ¡Fuerte el aplauso! ¡Una estrella de verdad! ¡Darío Barassi! ¡Es Darío! ¡Es Darío! Ay, no puedo bailar. No estoy bien, ¿eh? O sea, no estoy bien en serio. No hace falta que lo aclares. De hecho, te estamos viendo con un turbante que es el toallón, ¿no? Sí, pero porque me estoy haciendo un tratamiento en el pelo, que me dijeron que sirve para adelgazar. Y que te suaviza las puntas. ¿Cuánto bajaste ya? ¿Cuánto bajaste ya? Mira, desde hace cuatro horas que estoy acá sentado con esto, yo creo que 200, 300 gramos menos, estoy bien. Pero si estás en el baño, o sea que se ve que es rápido, es automático el resultado. Es que por eso lo tenés que hacer sí o sí, lo tenés que hacer sí o sí en el, no en el inodoro, sino en el bidet, porque es como, no es el mismo efecto de inodoro y bidet. Tenés que sentarte en el bidet y después cada media hora tenés que pasar al inodoro y así el tratamiento durante ocho horas, tres días. Es media hora en el bidet, media del inodoro y cada ocho horas, perfecto. Y ya bajaste 300 gramos. Bien. No juzgo, gente, por feo o por linda, pero la verdad que ser lindo me facilitó muchas cosas. Sí, claro que sí, claro que sí. ¿Y hubo algo malo de ser lindo en la vida? ¿Algo que se te haya obstruyido o obstruyeseis? O obstruyese, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Tenita? ¿Qué? La envidia. Total. La envidia de los demás. Total. La envidia de los demás. ¿Y qué haces con eso? Es abundadora, te llena de una energía que no está buena. Sí, sí. Todo el tipo estás observado. ¿Se te pone gaseosa el agua? ¿El agua se te pone con burbujas? Sí, sí. Vos sabés que sí es un fenómeno que yo vivo y que nunca sé bien por qué, pero sí me pasa. Es energético eso. Se te hace soda. ¿Vos creés en la energía? Total, porque las burbujas son como que está todo cargado. ¿Esa bata es tuya? ¿La que está ahí? Sí, la única que se ve. No, tengo otra en otra parte de mi cuerpo, ¿sí? Esto no es mi cuerpo. ¿Vos sabés que nunca me quedaron bien las batas? Porque el corte princesa de la bata dice que tiene que ir a la cintura. Sí, pero lo que pasa es que te marca pechos. Pónete, ponete, ponete la bata. Perdón, ¿estás en calzones? ¿Puede ser? ¿Darío? No preguntes tanto. Me pareció. Es como que siga ahí. Tiene un corte inglés, claro. Pero doy más enfermo psiquiátrico que spa. Sí, claro. Sí, sí, sí. Se va más por el lado mental. ¿Qué es el baño para vos? ¿Es un lugar de encuentro con vos? ¿Vos te metes mucho ahí? Yo estoy todo el tiempo en el baño. El baño es un lugar de encuentro conmigo. Tiene buena típica, tiene buena temperatura. Es íntimo. Viste que soy papá. Y de que soy papá, en los tiempos que quiero estar solo, tengo que estar en el baño, para lo que sea. O sea que estás todo el día en el baño. No, no, pero bueno, a los ratitos vengo y me escapo. Yo como en el baño, estudio en el baño, analizo, lloro en el baño, me río en el baño. ¿Rezás? Todo pasa el número. ¿Rezás de dióvaras? Rezo, sí. De vez en cuando rezo, sí. O sea, pero es un rezo como que hablo directamente con Dios. Claro, no andas con boludeces. Vas directo a Él. Sí. No, igual sí. O sea, hago las oraciones típicas. Rezo con mi mujer de noche. Hago las oraciones típicas, pero como el que es último, es un mano a mano. Es como, sí, nos está pasando esto. Ah, pará, pará. Porque ahora que me acuerdo, claro, vos ibas a la iglesia de Loreto en Palermo. Eras conocido en el barrio como que varás y iba ahí. ¿Puede ser? Sí. El gordo de Loreto. Ese soy yo. El famoso gordo de Loreto. No, pero pará de bajar porque después se te va el mote. Con tus manos en las manos del Señor, de Galilea. Con tus... Después los pies. Con tus manos en las manos del Señor, que calma el mar. Hay una que es tremenda, que es que bajan los pies de la montaña. Mira, que es hermoso. No es hermoso. Están mutilando gente ahí. Que es hermoso. Ubicás esa... Ver... Es hermoso ver bajar de la montaña. Los pies del mensaje. Agarra grave. Sí. Qué grave. Qué grave. Ay, me hizo mal. Escucha. ¿Cómo es irse de un móvil por Skype? ¿Qué haces? Te vas a dormir. ¿Cómo te vas de un móvil por Skype? Eh, ¿sabés qué? La mejor, pero hasta acá. O sea... Ah, la de Machín. ¿La viste a Machín? No, no me gustó nada. No me gustó nada. Lo amo al Miss. No me gustó lo que le pasó. O sea, 40 minutos que estoy esperando para la nota. Acá. ¿Y qué pasa? No... ¿Estamos en la nota o no? ¿Cómo es? Sí, estoy sorprendido por tu mala onda, Luis. No, no. Yo estoy sorprendido porque estuve 40 minutos esperando para hacer la nota. Por eso estoy sorprendido que me hayan tenido y no me hayan dicho nada. No sabía si estaba al aire o no estaba al aire. Es difícil. No, no, no. ¿No te gustó lo que le hicieron a Machín? No. No, 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 no. No, soy un invitado. Ahora que yo soy conductor, creo que tengo otra voz, tengo otro voto, tengo otro peso. Sí, sí. Bueno, siempre tengo otro peso. Yo tengo varios pesos. No me gustó. No me gustó. No me gustó por Machín. Es un actor, es una eminencia. Sí. No se lo tiene 40 minutos esperando. Y mínimo se le pide culpas, ¿viste? ¿Vos? Le cortó, le dijo desagradable. No, no me gustó. No te gustó. La batería se está botando. Ah, la batería. ¿Qué hacemos? Lo que ustedes me digan. No, no sé, las manos del señor de Galilea. No, voy a tener que irme. Ir a enchufarlo, sí, 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 sí. Sí, 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 vamos con eso. Lo enchufamos en otro lado y seguimos con la nota. Me parece ideal. Estás con la toalla en la cabeza. Hola, ¿cómo estás? Contame por dónde vamos pasando. No, es que para comer no quiero mostrar mucho. Atapás con la toalla. Ahí está el baño. Qué lindo baño. Qué lindo cagada, Dario. Qué lindo. ¿Vos tenés un baño y tu mujer tenés otro? En el cuarto tenemos un solo baño. Sí, voy a tener que chupar en serio. Perdónen, chicos. ¿Chupar qué? Qué es prolijo. No, 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 tranqui. No, no. Queda hermoso. Y entonces no tienen dos baños. Tienen uno que comparten ahí en suiza. ¿Qué pasó? ¿Te caíste? ¿Te caíste? ¿Te hago emergencias? No puedo creer la desprolifidad mía en esta notación. No, no. Quedate re tranqui que para nada desordenado se ve. ¿Dónde estás ahora? Sí, pero yo vi otros en los cuales las casas se ven espectaculares. La gente está bañada. No, ¿viste el de vos? Hermosos soquetes. ¡Ay, divinos! Tenés las piernas que te les encantan. Sí, tengo bien. Las piernas y un huevo. ¿El resto? ¿Tenés pijamitas como ti vos? ¿Usás pijamás? Me asusté un toque, ¿eh? Acá también se asustaron. Sí, pero no lleven la nota por esa cosa ordinaria porque yo no convivo con eso. Bueno, pero para saber si tenés pijama. Nada más. Me pone nervioso como le decís. Digámosle ropa de cama. Perfecto. ¿Tenés alguna...? Sí, tengo. Ah, pensé que tenía que hacer la pregunta de nuevo. No, sí, hacelo de vuelta con ese término. Dale. ¿Tenés ropa de cama? O sea, un pijama. Sí, claro que sí, Estelita. Está re atento. Mirá, tengo un favorito, es un amarillo, que tiene twitties. Ay, qué amor. Tengo uno de los Simpsons, tengo uno con jabalís. Ay, esa risa perversa. Con tu pareja, como que son reconvencionales, ¿no? O han sumado gente o ha sido alguna chanchada extra. ¿Qué? Poliamor, trigo, viste esas cosas, ¿no? No, siento que tengo que pasar por alcohol en gel el celular después de escucharte. ¿Podés ubicarte? ¿Podés escucharte? En esta cama, mi mujer, yo y nadie más. A veces a la mañana, mi hija y nadie más. ¿Te incomodé? No sé, me incomodás porque digo, es que soy un nabo, es que soy conservador, hago bien con ser así, podría ser distinto, deberías preguntármelo. ¿Sabés qué? Ahora hablando en serio, te lo digo en serio, justamente en las notas lo que estamos haciendo es remarcar que no es ser aburrido estar con... Porque siempre contestan eso, ay, no, yo soy aburrido porque no hago esas cosas, pero no, no hay nada más hermoso que tener un hijo. Ya recién me dijiste, son un montón de años que están juntos, o sea, nunca... No, no, igual te estoy haciendo, me hago gracioso, yo estoy... Ya lo sé, pero yo te lo digo en serio, porque ustedes hace mucho que están juntos y parecen de novios. Yo recontra defiendo la monogamia y la felicidad, pero no la defiendo respecto de la sociedad, lo defiendo respecto de mi pareja. Sí, claro. Yo convivo muy bien así, no tengo necesidad de... Tal cual. De andar buscando todo lo que necesito de una mujer y de una pareja y de una familia, lo tengo en este penthouse de 300 metros cuadrados. Cuando piden empanadas en tu casa, ¿cuántas pedís vos? ¿Cuántas personas vamos a comer, mi mujer y yo o alguien más? Ponele, me mataste con esa pregunta, nadie me quebró ahí con esa... Porque por cabeza uno pide... Yo para mí... Sí. Yo para mí pido siempre cuatro de cebolla y queso. Una de verdura, una caprice, cuatro de carne cortada, una de un mitad. Y nos vamos a pasar la hora entera así. Ahí está ahora en el barrio donde vivo. Apareció una nueva casa de empanadas que se llama Empanadas Tremendas. Que por favor... No, 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 ¿se llama Empanadas Tremendas el negocio? Claro, pero es como que adentro de la empanada hay un bonambiente, ya no son tipo carne. Es como, no sé, empanada de chocotorta con entraña bañada en chimichurri galés. Además, es como que todo en una empanada. Entonces, cada empanada es una experiencia distinta. Y bueno, la verdad que no sé, boludo. O sea, sí, necesito como vivir la experiencia empanadística. Entonces, sí, me pido tres, cuatro, cinco, seis. Lo que necesiten el día. Es un montón. Me encantan tus patitas. ¿Sabés cómo conquistarme? En algún momento de guerra, sacás el pie, ¡pup! Y ya está. Y ahí estamos. Fiji. ¿Me gusta Novaresio? ¿En qué sentido? ¿Sexual? Sí. Sí, sí, sí. Él y el novio, los dos. Sí, sí, sí. ¿Novaresio o Majul? ¿Parasexual? Sí, obvio. Todo es sexual. Ah, te pido disculpas. A partir de ahora todo es sexual, ¿no? Porque yo te voy a preguntar siempre. Todo es sexual, listo. Pero, eh, Novaresio, Majul me da miedo. Ay, tu patita. Ok. Sí. ¿Novaresio o Real? Novaresio o Real. Eh, ay, haría un trío con los dos. Y si a ese trío tenés que sumar a alguien de la actualidad o del pasado de intrusos. ¿A quién sumar? ¿Del pasado de intrusos? ¿O de la actualidad? Eh, ay, eh, Ambrosino. ¿En serio? Hay que divertirnos. Y vos, pasa que me dijiste intrusos. Bueno, perdón. No, yo no podría sumarme. ¿Por qué? Ah, porque... Ay, patita. ¡Ay, patita! ¡Ay, no importa! Hacé lo que quieras. Si no querés, no vengas. O sea, reta todo bien. ¿Viudas o educando a niña? Ahora sí. Eh... Educando a niña. El quino salta es clase media. El quino salta es clase media. ¡Clase media! ¡Clase media! ¡Clase media! ¡Clase media! ¡Clase media! ¿Quiero vivir a tu lado o Simona? Varasi. Eh... Quiero vivir a tu lado. Yo entiendo que, técnicamente, yo tendría que bajar, voy labio labio, soplo un poco y de repente la guasa revive y ya está. Cerrá, cerrá los ojos. ¿Creer o reventar? Varasi. Eh... Creer. Creer. Te voy a hacer un sí o sí, que es que me conteste si puede ser sí o sí a las cosas que te pregunto, puede ser. Ah, ok, dale. Bien. ¿A quién no le confesarías un secreto? ¿A Verónica Ginás, a Fernando Dente o a Jimena Varón? ¿No le confesaría un secreto? Sí. Y con Ginás y con Dente me convertí en muy amigo, así que voy a decirle a Varón que no fuimos tan amigos. Sí, está bien. Sí, hay una especie de guachada acá. ¿A quién no le dejas las cosas para que te las cuiden mientras vas al mar? ¿Viste cuando vas al agua y le decís este... Eh... ¿Me cuidás las cosas? Quizás sí. ¿A quién no? Sí, perdón. Bueno, te lo explico por las dudas no lo hayas entendido. No, pero yo nací en el mar. Yo nací en el mar. Eh... ¿A Chatruc le decís que no se las dejás? ¿Al zorrito no se las dejás? ¿O a Germán Paoloski no se las dejás? No, no, no. Al zorro no le brindaría ninguna responsabilidad en esta vida porque no sé si está vivo o muerto. No sé. ¿El zorro? No. No. Chatruc en la playa me dan ganas de pegarle porque me 90 años y tiene el cuerpo un pie de dos. Y Germán lo amo. Que te cuide. Que te cuide las cosas, Germán. ¿Qué tres famosos crees que estén en tu velorio? Eh... Ay, no sé si quiero velorio, pero ponele que... Yo quiero que me cremen y me tiren este... No sé, en cocodrilo. ¿En dónde? En cocodrilo. Ahora abrió la terraza. Ahí abrió la terraza. Mientras están comiendo el postre. No, quisiera que vayas... Bueno, vos me gustaría que vayas. ¿Irías? Voy a ir. Bien. Eh... Bueno. Yo amo la velorio. Amo. Tinelli me gustaría que vaya. O sea, que vaya gente importante. No vaya. Y creo que los velorios nos están cobrando 500 lucas que hace dos hectáreas. Con el féretro. ¿En qué productora trabajaste más cómodo? ¿En Polka o en Underground? Tu inglés me tiene, pero enamorado. Así que me voy a regalar esto antes. ¿Ah? ¿Qué? Eh, te diría... No, no, acá es que las dos son buenas productoras. Si yo siento que decir una... No sé. Te puedo dejar pasar. No, entonces... No. No, porque no quiero no acatar tus órdenes porque yo soy un tipo obediente. Pero te puedo decir, ambas tienen cosas muy buenas. Claro, claro, claro. Distintas, pero muy buenas. Me encanta que te lo tomes tan a pecho. Te lo agradezco. ¿A quién le prestás... No, por favor. ¿A quién de todos estos le prestás efectivamente las llaves de tu auto? ¿A Chano Charpentier? ¿A Ernestina Pais? ¿O a Romina Malaspina? Mirá, como tiene un buen seguro, se lo doy a Chano. Porque me cae bien Chano. Y es simpático. Ah, claro. Ya sabes que lo van a chocar. Entonces, bueno. Que sea alguien que... Me viene bien la guita ahora. Me viene bien la guita ahora. Si Chano, hace lo tuyo, así como... Hace lo tuyo. ¿A quién incluirías en un trío? Ya sé que no. Pero ponele. Bueno, ponele. Ponele que se habló y pintó. ¿Está? Ok. ¿Tete Custaro? ¿Tete? Darío Barazzi con nosotros. Señor, las opciones eran Mauro Vianne y Daniela de Endulzame que soy café. ¿Ubicás? Sí, obvio que lo ubico. Pero no, a mí Tete me puede. Aparte, como que quiero comer manzanas con ella y que me cuente cómo fue la reina. No sé. Tete me puede. La voz. Quiero que hable. Quiero que hable. Todo el tiempo que hable. Mientras yo me voy quitando la ropa. Y van cayendo manzanas. Hasta que una me pega, muero y vos te da cuenta. Porque soy tu padre. Te amo. Te amo. Te amo. Darío Barazzi, te vamos a regalarte en ese... Tengo un regalo para... ¿Cuántos calzas de pies? Arre. Ah. Sí. Arre. Arre. Porín como que me preguntaras lo otro. No, no. ¿Cuánto? ¿Cuarenta y cuatro? Guau. Mira, ahí parece... Dice que los que calzan mucho... Bueno, es mentira. Bueno, tengo unas poni para regalarte. Que te las vamos a mandar. Te las vamos a mandar. Y tengo una canción. ¿Y qué más? Voy a tocarte algo en el piano. ¿Te la puedo tocar un rato? ¿Te la encontras? No, pero... Vamos al piano, vení que te canto un poquitito. Estelita ya llegó. Hola, Darío. Hola, Estelita. Llegó la hora de ir a... Dormir. Dormir. Me gustaría estar ahí con vos y tu mujer, pero ir a dormir nada más. Dormir juntes. Ok. Estás invitada cuando quieras. ¿De verdad? Sí. ¿Te puedo preguntar algo? Sí. ¿Eso que tenés ahí en la toalla que tenías en el baño? Sí. ¿Y por qué la llevaste? Es que me la dio mi padre en su lecho nupcial y me dijo, cuida. Sensacional. Gordovara, sí es genial. Él es mi amigo fiel. Lo amo a él. Si no se me empaca, me quiere, aunque estoy flaca. No se vayan después de la pausa a ver un bonus track espectacular. Recuerden que la vida es una sola y vale la pena ser vivida. Sobre todo si sos millonario. Te amo, gordó. Te amo. Gracias. Te amo, te amo, te amo. Sensacional. Gordovara, sí es genial. Él es mi amigo fiel. Lo hago a él. Si no se me empaca, me quiere, aunque estoy flaca. Mi vida solo necesita mirar tu patita. Patita. Hasta mañana. Chau. Chau, chau. No se vayan, eh. No se vayan. Ya viene lo mejor. Ay, se durmió. Darío. 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 Qué nota de mierda, ¿no? Este hombre jabalí no le arremó nada. Porque vos me odiás porque bajé de ese chico. Ah. ¿Sabés por qué no le puse agarra a la nota? Estelita ya llegó.